chicos muchos se nos hacemos la pregunta de quién está ahora mismo qué deporte está haciendo rey de la república dominicana muchos hablan obviamente que es el béisbol porque comemos desayunamos respiramos béisbol ahora bien en el béisbol los resultados los resultados no han sido los mejores en los últimos años las reinas del caribe también el mismo baloncesto que cuando hay una ventana hay un pre olímpico todo el mundo se volca con la selección del pueblo escúchame Priscila Rivera que es la selección de baloncesto ahora bien chicos que ustedes entienden sobre el atletismo dominicano en los últimos años nosotros hemos visto que el atletismo dominicano de hecho se alzó con dos medallas de plata en los juegos olímpicos de tokyo mundial lo que lo que está haciendo marilady tiene de 4-4 en este año acabamos de ver una una carrera de esta mañana con una con una chica paralímpica y tantas cosas bonitas ya alessandro guano tiene dos plazas los juegos olímpicos el 4 por 4 si el relevo 4 en el ciento obviamente el tema de las pistas que el ensayo tiene dos coronas dos medallas olímpicas yo entiendo como que ya hay que decirlo el atletismo está en las filas de ser uno de los deportes que más medallas trae al país junto a las pesas pero que yo creo que ya tiene un escalón cada día se está subiendo a ser uno de los mejores el atletismo es el deporte rey eso es lo que usted quiere decir espérate déjame ponerme serio yo también yo también déjame mirar qué contesto mi compadre déjeme mirar olímpico o qué porque hay nada fuera de despierta más pasión que el béisbol se reveló el hombre si a nivel olímpico el atletismo agárrenlo el resultado y todo lo tiene el atletismo pero fuera de no hay como el béisbol pero yo bien lo dije el béisbol en números está trabajando yo creo que hay que puntualizar el béisbol tiene varias ramificaciones si hablamos del idón está alto pero cuando es cuando el béisbol olímpico cuando el béisbol centroamericano ha estado son dos días son dos días bueno pero cuando se habla de béisbol olímpico se habla juegos panamericanos centroamericanos en ese contexto está bien no exacto pero ahora si hablamos de que del deporte rey de la república dominicana a nivel general es otra cosa en el béisbol ahora el pico olímpico el atletismo hay que hablar del atletismo pero yo me voy más lejos con esa parte yo me voy un poquito más lejos en esa parte en de yo poner solamente el atletismo yo creo que sin la figura marilady paulino el atletismo fuera otra cosa porque tú saca de la ecuación a marilady no ya no lo mismo que podemos no porque hay que decirlo cuando feliz sánchez correa había que ver buscar un televisor y ahora cuando marilady corre que de hecho es en europa prácticamente casi siempre en la liga de amantes en la mañana a las 7 de la mañana uno antes que la reina le saca a brenda le saca a gaila se supone que no va a ser lo mismo si le saca a brian lee puntualizamos desde el 2020 que marilady se alzó con las dos medallas de plata que si no se hubiese ganado esa medalla de plata el atletismo tuviera siendo como el ajo saca marilady de ecuación y yo estoy de acuerdo con iván si tú al atletismo le saca a marilady desde el atletismo pero eso es muy fácil el que va creciendo no es fácil el presidente del atletismo que dijo la semana pasada que dijo que si ya marilady no va a correr con con el elevo mixto no va a florecer igual lo dijo el presidente del atletismo hay una cosa clara una cosa es marilady un deporte individual que corre individual y otra cosa son los deportes de conjunto eso son cosas y totalmente diferentes recuerda que también el 4 por 400 el relevo y también el de femenina es también en conjunto y recuerdo que este año feliz sánchez no puede comparármelo así tanto con el voleibol y con el béisbol mire feliz sánchez dijo que lo anoté uno de los grandes del atletismo de la república dominicana del mundo del mundo marilady es nuestra gran figura su ejemplo impulsa nuestro nuestro atletismo es que esa parte no puede tener discusión porque sabemos que el atletismo ahora mismo descansa y como un deporte y como un deporte pero como un deporte puede descansar en una sola atleta si se le hicieron el problema ya todo el mundo hablamos vamos a darle chance a la gente nadie importa más que usted así que exprésate es su turno dejamos la línea abierta en diamante deportivo ocho cero nueve doscientos tres uno cuatro uno línea de comunicación con diamante deportivo diamante buenas si buenos días como están ustedes bien yo lo que pienso voy a citar dos cositas primero mira yo lo que pienso del atletismo que ahora mismo individualmente tiene la figura más grande que tiene el país eso no lo podemos negar porque una medallita olímpica pero el atletismo en general ha desplazado muchas por ejemplo el boxeo no suena antes sonaba más que el atletismo por ejemplo las pesa aunque hay una cuanta candidata buena pero yo pienso que el atletismo está dando más resultados que esos dos de esos dos tipos de juego una otra cosita breve para ustedes no sé qué piensan ustedes creen que Minnesota se confió en este juego porque yo lo vi y el juego y creo como que jason king le ganó al manager de Minnesota el planteamiento hizo que fue mejor defendieron mejor y la ofensiva fue mejor que la de la de Minnesota y ustedes están en la línea de que otani es más valioso también siendo bateador designado aquí ando un grupo empujándolo por ahí yo no estoy de acuerdo con eso bien de atrás para adelante ya hace unas semanas debatimos ese tema de otani precisamente porque ahora era una sola vía pero realmente el tipo está poniendo en números de jugador más valioso y eso no podemos ignorarlo y en el caso de del atletismo lo que dices juanjo de que desplaza a otros deportes mencionaste el boxeo me estaría de acuerdo contigo en ese en este momento yo creo que sí por lo menos yo desde mi punto de vista muy particular este pero definitivamente es mary lady como usted sabe usted sabe lo que está pasando con el boxeo que pasa usted viene ganó una medalla panamericana centroamericana tiene cinco y cero y ya una persona con dinero un apoderado sí lo lleva al profesionalismo y ya el boxeo amate lamentablemente está de capa caída por eso usted sabe cuánta cuánto cuánta cartelera se está haciendo ahora mismo en el país hay más hay más hay más eventos de boxeo hay más de béisbol que de boxeo la rompecorazones del profesional dame una calentita